Bueno, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Me acompaña ahora para comparecer, después de la reunión de trabajo que hemos mantenido, Domingo Corral, que es el director de producción de Movistar Plus, pero también están presentes Antonio Bengoa, director de Relaciones Institucionales de Telefónica, y José Manuel Grau, que es el director territorial de Telefónica Alemante, además de Cristina Pérez, la concejal delegada de Turismo, y por supuesto, Juan Luis Pedreño, que en cada reunión de trabajo, visita, jornada que organizamos en la semana con la industria audiovisual, siempre tiene mucho que aportar y mucho que decir. Como saben, también es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, además del portavoz en el Congreso de los Diputados de toda la agenda de transformación digital y algunas cositas más en su currículum que suman para la estrategia, insisto, que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Cartagena para convertir a Cartagena en un escenario de rodaje, en un plató de rodajes de la industria audiovisual. Una de las líneas, como les decía, de desarrollo dentro de Cartagena en la que estamos trabajando es la de convertirnos en un centro de producción de contenidos audiovisuales, sumando todo el potencial que tiene la ciudad, con el talento también y el conocimiento de la universidad y de los profesionales que tenemos en el municipio. Con ese objetivo ya presentamos a fondos europeos a las diferentes convocatorias a las que ya hemos optado y nos han concedido una parte de financiación para la creación de una field office. Además, el Gobierno regional, lo saben porque se presentó el proyecto en la Fera Internacional de Turismo, ha decidido que Cartagena también se convierta en la sede del organismo regional para la promoción de los rodajes con la field comisión regional y esos dos proyectos ya son una realidad, ya están en marcha. El órgano regional tiene un millón de euros para este año y nosotros también estamos destinando ahora los 150.000 euros de la convocatoria de los fondos europeos para el diseño de nuestros proyectos, pero sobre todo lo más importante que estamos haciendo es dentro de nuestra agenda el poder contactar y tener en este proyecto a los mejores aliados, los grandes socios expertos que nos están ayudando a abrir ese camino y a sentar bien las bases para aprovechar todo el potencial de Cartagena en la industria de los contenidos. Movistar Plus ha tenido la generosidad de sumarse a este proyecto y traernos la experiencia y también su conocimiento al ayuntamiento y el sector audiovisual de Cartagena tiene, como digo, mucho que decir. De hecho, domingo ahora tiene esta mañana en el centro de producción de datos de la Universidad Politécnica de Cartagena una charla que ha causado máximo interés. Me comentaba Juan Luis que ya está al completo y sin duda ya se deja ver el interés que existe por la industria audiovisual y por todos los profesionales que están conformando este tejido en estos momentos. Ha venido junto con parte del equipo a conocer el enorme plató natural que es Cartagena y si me apuráis diría que no solamente Cartagena, porque tendrá que repetir viaje, sino toda la comarca también de Cartagena, toda la riqueza que tenemos en la región de Murcia, pero también en la zona de Cartagena, del campo de Cartagena. Y como sabéis, nuestro municipio tiene mucha diversidad en paisajes, playas, monumentos, castillos, zonas industriales, minas, montes, paisajes, submarinos, de todo. Todo no podrá verlo hoy, por tanto hoy ha sido un primer contacto la jornada y tendremos también… ¿La puedo decir ya la del 24 o no? Ah, y tendremos otra jornada también de trabajo que luego podremos dar más detalles que estamos preparando para el 24 de marzo. Además tenemos buen clima, más horas incluso de sol que en Hollywood, si en Hollywood hay 3.200, aquí tenemos 3.600, así que en números redondos incluso competimos en mejores condiciones que los grandes del cine hasta la fecha. Bueno, pues toda esta experiencia tiene un punto de partida que a mí me gusta siempre también poner en valor, que es el centro de producción de contenidos digitales que Juan Luis Pedreño creó en la Universidad Politécnica de Cartagena en su época dentro del rectorado y queremos consolidar y ensanchar toda esa base universitaria, incorporar también a los actores, a los diseñadores, a los locutores, a los creadores y técnicos que se encuentran en Cartagena y aprender, como digo, de los mejores para impulsar este sector audiovisual. El 24 de marzo lo que haremos será reunir a todo el sector de la producción audiovisual, también a los actores, productores, empresas y universidades de la región para seguir trabajando en el desarrollo de esta industria y tendremos la suerte también de contar en esta jornada con Movistar Plus para la jornada de trabajo. Aprovecho también para agradecer, aunque no está presente, el apoyo siempre de la comunidad autónoma a través del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes Escénicas. Es muy importante esa colaboración entre administraciones y también a través del Instituto de Turismo en la región de Murcia o incluso de la Consejería de Economía y Hacienda, que tiene mucho que decir para asentar las bases de los incentivos fiscales que también son necesarios para atraer la grabación y esta industria. Desde su sede en Cartagena lo que pretendemos es que la Filcomisión coordine toda la red de oficinas fílmicas municipales que se van a desplegar por todo el municipio, por toda la región y trabajar también para convertir la región en un espacio que sea atractivo y dinamizador de las producciones audiovisuales de todo tipo. Confiamos mucho en las posibilidades que tiene Cartagena y sobre todo confiamos aún más en poder poner en valor y convencer, seducir, atraer también a los expertos y a los profesionales para que se enamoren de Cartagena y muy pronto podamos ser la sede de esas grabaciones. También adelantarles que estamos trabajando dentro de la estrategia, del plan estratégico de turismo y de este eje en concreto en una ordenanza municipal para la producción audiovisual que también sea atractiva, que recoja bonificaciones, exenciones, reducción de tasas para que se lleven a cabo este tipo de grabaciones y de rodajes en nuestro municipio y que se quede mucho tiempo. No solamente vengan un día o dos días, sino que se quede mucho tiempo. Nada más, le cedo la palabra a Domingo Corral y quedamos a su disposición posteriormente para cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias. Buenos días. La verdad que un verdadero placer. Muchísimas gracias, alcaldesa. Y muchísimas gracias también, Juan Luis, porque me siento muy privilegiado. Yo tengo que deciros que es la primera vez que estoy en Cartagena. Llegué ayer por la noche. He estado un ratito, hemos estado hablando una hora y, desde luego, el objetivo de enamorar de una ciudad lo has conseguido plenamente en el rato que hemos estado charlando. Da gusto estar con alguien que habla con tanta pasión y con tanto entusiasmo de las muchísimas posibilidades que tiene esta ciudad y no solamente esta ciudad, sino también la comarca, que hemos estado también hablando un ratito de la comarca. O sea, para mí es un privilegio estar aquí hoy, lo digo de verdad. Uno cuando se acerca a un lugar nuevo, pues nunca sabes. Yo había oído, evidentemente, hablar mucho de Cartagena, pero no sé cómo. Hasta ahora no había venido nunca. Y mira qué recorrido toda España. Y hemos recorrido, sobre todo, toda España con nuestras series, porque si algo tienen más de las 30 series que hemos hecho desde que arrancamos hace cinco o seis años el proyecto de producción original en Movistar Plus, es que vamos recorriendo el país contando el país. O sea, el objetivo que hemos perseguido siempre con nuestras series es contar nuestra realidad, contar nuestra gente, contar nuestra cultura. Y, desde luego, claro, para hacer eso, nada mejor que tener el apoyo de instituciones como es la Alcaldía de Cartagena, que es fundamental para poder hacerlo bien. Nosotros desde Movistar Plus, para daros algunas cifras que os sean un poco indicativas del volumen de trabajo de gente y de inversión que movemos, invertimos al año más o menos en torno a los 100, 115 millones de euros en producción original y damos trabajo directo o indirecto, pues más o menos, si la cifra no me falla, a Antonio unas 13.000 personas. Es el volumen que hacemos. Y luego lo que nos gusta mucho, como decía, es contar historias muy locales. Ahora que está muy de moda lo de hacer historias globales, nosotros estamos exactamente en lo contrario, porque creo que las historias locales bien contadas son historias universales. Y creo que poder rodar en los lugares, digamos, locales, con la gente local contando historias de cada uno de los lugares, cuando eso se cuenta bien con buenos valores de producción y con conflictos que son universales, esas historias llegan y llegan a todo el mundo. Entonces, yo tengo, bueno, estas dos horas que llevo aquí, más el paseo que me di yo solo ayer por la ciudad, que fue maravilloso, porque también los lugares hay que descubrirlos también uno solo, o sea, hay que estar bien acompañado, pero también hay que tener momentos para poder recorrer la ciudad. Me ha impresionado muchísimo, muchísimo, y lo que tengo es muchas ganas de esta visita que me habéis preparado para poder seguir conociendo la ciudad. Y, desde luego, a ver, uno nunca puede decir con absoluta seguridad porque tiene que tener una historia para poder contar, pero lo que sí tenéis aquí es mi compromiso de que vamos a poner todo el interés del mundo en poder contar una historia que se desarrolle en Cartagena, en su comarca. Y os quiero agradecer muchísimo la hospitalidad, la bienvenida, esta invitación a que podamos contar nuestras historias aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!